...y es una gran satisfacción poder participar en este acto. Y en la presentación de este libro, felicito a José Miguel Oriol y al editorial por haberlo editado, porque realmente es un libro magnífico, que merece la pena, de mi amigo Marcelo Pera, y que lleva por título ¿Por qué debemos considerarnos cristianos un alegato liberal? Yo conozco hace tiempo al profesor Pera y he tenido la oportunidad y la fortuna de seguir su obra y de conversar con él en múltiples ocasiones. Y cualquiera que conozca su trayectoria sabe que Marcelo Pera es una de las referencias intelectuales esenciales de nuestro tiempo y que sus tesis sobre la crisis moral de Occidente y específicamente de Europa constituyen una de las aportaciones más estimulantes al pensamiento político y social contemporáneo. Nadie debe dejarse engañar por las apariencias. Esta no es una obra sobre religión, no es un libro sobre religión, aunque la religión está muy presente en ella. Es más bien una obra sobre las implicaciones políticas y sociales de haber abandonado un legado que, teniendo un fundamento religioso indiscutible, trasciende lo puramente religioso hasta alcanzar la cultura, la sociedad y la política. Ese legado es el cristianismo. Y por su recuperación clama a Marcelo Pera en por qué debemos considerarnos cristianos. Los tres capítulos en que se divide el texto muestran respectivamente el serio problema en que se ha situado voluntariamente el liberalismo al abdicar de su fundamento cristiano originario y al aceptar la ecuación laica que lo ha extraviado desde hace tiempo. Es decir, la idea de que un Estado liberal tiene que ser necesariamente laico. Muestran también cómo es posible comprender e iluminar la grave crisis que atraviesa el proyecto europeo como consecuencia de la pérdida del legado del cristianismo, que es la verdadera alma del proyecto europeo. Y finalmente explica cómo el relativismo, el multiculturalismo y el fracaso de la integración en la inmigración forman una palabra descendente que describe el declive de la ética pública liberal y, como consecuencia, una tendencia a acelerar la descomposición de las sociedades europeas. El liberalismo, Europa y la ética son, pues, los temas que Marcelo Pera aborda desde una base común y esa base es el cristianismo como sustento prepolítico y como asiento moral de Occidente que se está perdiendo. Y creo que nos hallamos ante un libro muy importante, si me permiten ustedes la expresión, imprescindible. Un libro único porque nos lleva, por su capacidad, hasta las profundidades de la crisis de Occidente sin que por ello se pierda la transparencia en la exposición ni se oscurezcan los argumentos. Y también un libro único porque nos sitúa ante un escenario absolutamente inquietante y, al mismo tiempo, preserva y anuncia la esperanza de una regeneración posible y necesaria. Yo quiero decir que comparto su diagnóstico y también su esperanzada propuesta. La mía no va a ser la reflexión de un filósofo, cosa que no soy, tampoco exactamente la de un político, cosa que he sido durante muchos años, y más bien es la de una persona dedicada al estudio de la política, que es a lo que me dedico en la actualidad, o a lo que pretendo dedicarme en la actualidad. Y lo que pretendo hacer también en los próximos minutos, tomando como referencia el trabajo del profesor Pera, es ofrecer algunas ideas encaminadas a ayudar a que ese punto de partida que él ha establecido pueda producir un efecto político práctico saludable, destinado a reorientar el curso de nuestras sociedades, aunque sea con una modesta contribución. Son ideas con las que quiero llamar la atención sobre algunos errores que podríamos cometer fácilmente si pierdiéramos de vista algunas cuestiones esenciales. Pues bien, carece para mí de sentido negar que el centro de la historia europea lo ocupa el cristianismo. Carece de sentido, pero se hace, y alguna razón debe haber para ello. En esa historia europea encontramos también el sustrato cultural que ha hecho posible la deriva que ha tomado forma de relativismo, de multiculturalismo, y que por emplear el concepto, la tendencia de encuentro en la Stadt Afghanistan, Nadie, que queríamos cuide alleen por la suerte italiana.